¡Caro! ¡Qué arroz tan rico! ¿Cuál es? El Roa 10. ¿Roa 10? Sí. A ver, te explico. En los equipos generalmente, el 10 es el mejor, ¿cierto? Aquí pasa igual. Roa mira y mira sus granos una y otra vez y escoge solo los mejores para el equipo 10. Granos 100% enteros y seleccionados y al final los convoca aquí. Yo quiero convocar más Roa 10. Es que ese Roa es un señor... Roa, señora Roa, las señoras. Roa, las señoras.